¡Fuera! 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 Lo que se está dando de la alegría que hay en Petare, de la alegría y esperanza que existe dentro del municipio Sucre, lo que hoy estamos viendo acá es una pequeña demostración de lo que va a ser una victoria arrolladora el 26 de septiembre, una victoria aplastante para la Asamblea Nacional y una parroquia que va a estar nuevamente, su poder legislativo, en manos de la revolución y que prontamente iremos retomando instituciones como la alcaldía del municipio Sucre y como la gobernación del Estado Miranda. A pesar de que pudimos entrevistar a Silvia Flores, a Freddy Bernal y a Aristóbalo Históricos en el Parque del Oeste, no nos fue permitido el acceso al centro de votación. Tú que eres representante de un medio de comunicación y vienes saliendo del interior de aquí, ¿qué opinión te merece eso al respecto? Mira, yo creo que cada centro de votación, el Plan República tiene su normativa, tiene sus restricciones. Si no se dejó pasar la cámara, no se dejó pasar el micrófono de Globovisión, creo que hay razones fundamentadas por razones de seguridad del Plan República, de la gente del Consejo Nacional Electoral, para que eso no se dé. Creo que no es una retaliación política, ni una retaliación por la línea editorial bien perversa que juega Globovisión. Creo que no va por ese camino, pero creo que lo que se está dando hoy, te lo repito, es una demostración de alegría, de felicidad de la gente. Y creo que todo ha sido en Sanapá, creo que hay, mira, son casi ya las 2 de la tarde, si ya es que no son las 2 de la tarde, y toda esta gente todavía estaba esperando para votar en el simulacro. Yo creo que es una reacción al cambio que se quiere dar, pero al cambio real de las estructuras de gobierno que hay en este municipio y que hay en esta región. Con respecto al acto del simulacro de votación, se estimaba que a las 2 ya cerraran entonces o culminara el proceso, y todavía se ve gente en la cola. ¿Va a estar aún más, se va a mantener abierto, crees tú, hasta más tiempo para que ellos puedan hacer el simulacro? Mira, yo creo que eso es opinión exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Creo que si el simulacro está pautado hasta las 2 de la tarde, yo opinaría que lo conveniente sería extenderlo un poco más, porque la gente se tomó la molestia de venir y acercarse al Centro Electoral Piloto, que es acá en el Colegio Arocha. Pero es una opinión de un militante de un partido político, que es el PSUV. Creo que es una decisión única y exclusiva del Consejo Nacional Electoral.